Nueva luna Como un niño al ofrecer la guitarra y el milguero, las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante necesito al mismo instante que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mi, solo basta con un beso para hacer de nuestro lecho un volcán en erupción Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Gritaré por nuestras vidas porque estoy llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Cantaré de mis colores como un niño y sin pincel nuestro hogar En la hiedra que despega el aroma celestial Huerpo y lluvia que se mezclan en un solo caminar Jugueteando como niños inundados de cariño Todo nos lleva el deseo pero tenemos que amar Eres todo lo que tengo Eres todo lo que tengo, mi sonrisa, mi ilusión Que lo sepa el mundo entero Eres tu mi gran pasión Te has robado mi energía Mi tristeza y mi alegría Eres dueña de mi amor Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Cantaré por nuestras vidas porque estoy llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Cantaré de mis colores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis colores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Cantaré por nuestras vidas porque estoy llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Cantaré de mis colores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis colores como un niño y su pincel nuestro hogar El conjunto de labor Cantaré de mis colores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Te daré con vuestras vidas porque te llena de amor Te daré todas las flores del mar y primaveral Te daré de mil colores con un beso y su pincel Te daré todas las partes antes de ocultar el sol Te daré con vuestras vidas porque te llena de amor Te daré todas las flores del mar y primaveral Te daré de mil colores con un beso y su pincel Te daré todas las partes antes de ocultar el sol Te daré todas las vidas porque te llena de amor Te daré todas las flores del mar y primaveral Te daré de mil colores con un beso y su pincel Te daré todas las partes antes de ocultar el sol Te daré con vuestras vidas porque te llena de amor Te daré todas las flores del mar y primaveral Te daré todas las flores del mar y primaveral